Como verán, nos encontramos a plena luz del día, como de costumbre, lo grabamos a la tarde para compartirlo con ustedes a la noche. Tele10, su canal local, Multimedios Garabano, en esta ocasión le trae una nueva programación de recreo. Nos vinimos ahora hasta la casa, hasta el hogar de Natán. Seguramente lo recuerdan a Natán en participaciones anteriores de lo que fue las noches de Carnaval 2019. Su participación en tradición, lo vinimos a conocer a él, nos tiene preparado también una coreografía. Recordar un poquito lo que fue la participación de tradición y del Carnaval en sí. 2019, este año un año atípico, no se va a poder realizar. Pero de todas formas quisimos llevarles a ustedes un poquito y revivir estas imágenes de lo que fue lo del año pasado. Teniendo en cuenta que este año no se va a poder realizar por la pandemia, nos vinimos hasta la casa de Natán. Que ya nos está preparando ya sus coreografías, así que los invitamos a quedarse. Y en instantes vamos a compartir imágenes también de lo que fue su participación, como dije, en 2019. Bueno, muy bien, lo anticipábamos hace instantes, la participación de Natán en nuestro programa. Y ya lo tengo aquí conmigo saludarte. ¿Cómo estás? Bien, re bien. Pues re bien que aquí vinieron a grabarme. Por ejemplo, la pandemia me trata re mal, no le puedo ir a ver a mis compañeros y eso me trata re mal, la pandemia. Bueno, justamente eso queríamos preguntarte, cómo venís sobrellevando toda la situación esta de la pandemia. Pero primero, antes que ya que me tocaste el tema, preguntarte qué es para vos la pandemia. Bueno, la pandemia es un virus que te mata en vida, más peor que el cáncer, más rápido te mueres. Mirá, si lo que son más de riesgo son los que tienen tiroides, los bajos de azúcar, los bajos de presión, los que tienen cosas de asma. ¿Dónde le diste eso? No, eso porque yo tengo asma. O sea que tenés noción de que integrás el grupo de riesgo, digamos. Sí, eso tengo noción. Natán, ¿y extrañas el carnaval? ¿Extrañas los cursos? Sí, si no tuviera el coronavirus acá, nosotros ya estaríamos enfrentando todos los trajes acá. Le extraño mucho a todos mis amigos, a todos los que me quieren, a los que me saludan siempre y todo eso. ¿Siguieron en contacto a pesar de todo esto? Hay algunos que sí, pero hay algunos que no. Bueno, ¿y te gustaría que retomen el contacto más allá de la no participación este año en los carnavales? Sí, me pasaría re bien conversar con ellos. Recuerdanos un poquito, bueno, tenés ahora el traje que utilizaste en el año 2019, en la presentación de tradición. Recuerdanos un poquito quién te ayudó a realizar el traje. Quién me ayudó a realizar el traje fue la mamá de la Victoria Pache y ella, y después el resto es mi mamá. Contanos un poquito a qué colegio vas. Nosotros voy a, yo voy a la Simón Pau y voy a ir, tal vez cerca de mi casa. Bueno, y ahora actualmente no estás yendo al espacio físico, no estás yendo al colegio, pero seguís haciendo todas tus tareas. Me decías por WhatsApp. Sí, sigo haciendo todas mis tareas, hago re bien, hago caso a mi mamá, respeto a todos los que son materias que yo. Bueno, y contanos, ¿hay alguna materia en particular que te guste más que otra? Más mejor es la matemática, pero hay una que me complica, es la división. Hay un tema, bueno, la profe se está mirando ahora, capaz que va a tener que remarcar un poquito esos temas, ¿no? Bueno, escúchame, contame con quién vivís, contame cómo está formado tu grupo familiar. Somos nueve personas, vivo con mi tía, vivo con mi abuela, vivo con mi abuelo, está la mujer de mi tía, está mi mamá, mis primos, mis dos primos, y yo y mi abuela acá, en total somos nueve. ¿Qué significan para vos todas estas personas que nombraste? Eh, hay algunos que me quedan algunas veces, hay algunos que no, más o menos. Bueno, y particularmente con tu mamá, por ejemplo, ¿qué sentís por ella? Contanos qué significa para vos tu mamá. La vimos ahí presente siempre, ¿no?, en las participaciones en los carnavales, siempre ahí de tu mano, a un costadito, acompañándote. Sí, yo me siento que mi mamá hace un valor, que hay que cuidar a la madre, hacerle caso a la madre y no maltratarle. Natán, ¿tu mamá es de acá de Paso de los Libres o tiene ahí de pronto un acento de Brasil, no es cierto? Sí, nosotros, yo y mi mamá somos brasileros. ¿Hace cuánto están viviendo acá? Eh, desde, o, hace, o, ocho años. Bueno, vamos a mirar imágenes, las presentaciones esas que nos preparaste y después seguidamente, si te parece, también revivir un poco lo que fue la presentación, tu participación en tradición la última noche y llevarle un poquito de esa alegría que se compartió en el año 2019, ahora hace poquito nada más, a sus casas, a sus hogares, teniendo en cuenta que yo lo decía ahora, fuera de cámara, un año que nos llevó de sorpresa, un año que todos esperábamos que se pueda realizar el carnaval. Así que te quiero pedir que mandes vos una pausa y que presentes vos lo que vamos a ver ahora. Bueno, nos vamos a una pausa, voy a mirar todo lo que yo hice hasta ahora, nos vemos después, el riqueo después del TVS. Pausa y enseguida volvemos. Para darte un gustito, no hace falta salir de casa. Helados Garabano te lo lleva a tu puerta y sin costo de envío. Pedí ahora la carta de sabores al WhatsApp 3777-241-6526 y elegí tus favoritos. Garabano, más de 50 años junto a vos. Lo bueno está en el arte de amasar. Panadería El Trébol, pan, trenzas, bollos, gigasas, galletitas, bollitos, bizcochitos y diferentes especialidades. Barrio 60 Viviendas, Viejo Lote 10, Chacra 198. Atiende de lunes a sábado de 7 a 13 y de 16 a 20 horas. Domingos, de 8 a 13 horas. Por pedidos especiales, comunicarse al 377-246-0659. Panadería El Trébol. Abracadabra, un espacio alternativo en nuestra ciudad. Con una propuesta innovadora para niños de 3 a 6 años en un ambiente seguro y atendiendo a las nuevas normas de distanciamiento social. Te esperamos en Mitre 1062, contacto 3772-5295-48 o 3772-6363-56 a cargo de la licenciada Verónica Anonis y la profesora Andrea Martínez. Abracadabra, un lugar diferente para un contexto diferente. Querida 1053,ти Dr. Abracadabra, un globally superior. Acrecio el tercero en la alerta de la ciudad. La Voz de la Ciudad de la Ciudad de las Ciudad de lasiage. Agro de la Ciudad de lasfacing, Slack, explicitamente 7 a 20 horas. Agro de la Ciudad de las geehr boras y einen grandes sellables de los alimentos y alMake a las城illas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tricolor hoy se ilumina con garra y león, con granos de amor a la venida. La tricolor hoy se ilumina. Arroz vital, alimento que fascina, deseancia a la humanidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Más total, la tricolor se ilumina, toca mi tricolor, ¡juego en esta noche! Bueno, muy bien, ya estamos de vuelta y la verdad que contentos de las imágenes que veíamos recién, toda la participación, la coreografía que nos preparaste, y preguntarte con respecto a si ¿Esa coreografía la ensayaste un poquito o te seguís acordando todos los pasos de lo que fue el pasar en la pasarela? Yo me sigo acordando todos los pasos, en mi mente yo estaba pensando todos los pasos y ahí me acordé y empecé a hacer todos mis pasos, lo que hacía. Bueno, y te veíamos cantando también, ¿te acordás la letra todavía también? Sí, cuando me ponen la música sí me acuerdo porque a veces me equivoco con algunas letras. Bueno, y yo te preguntaba fuera de cámara con respecto a, ¿qué sentías cuando la gente ovacionaba tu nombre y pedía por vos y nos decían chicas, vayan a buscarlo a Natán, tráiganlo al palco, charlen con él? Sí, yo me sentía famoso, me sentía querido. Y ahora con esta pendeja, ¿quién va a salir ya para ir a las cosas solo para contagiarla mamá? Bueno, y contanos cómo es un día a día así, qué haces para entretenerte, después me vas a contar también quiénes son tus compañeritos, a quiénes te extrañás de pronto. ¿Quién, por ejemplo, es la persona que, yo te decía, la primera que se te viene a la mente en recordarla de las participaciones de las noches de carnaval? Sí, una es la Victoria Apache y otra es mamá, son dos. Contanos un poquito de Victoria, ¿quién es Victoria, una compañera? No, una amiga que me quiere re un montón. Ella siempre estaba para mí presente hasta cuando me mordió un perro, que era mi papá. ¿Le mordió un perro? ¿Hace cuánto fue esto? Eso fue hace un año. De chiquito tenía un año y ahí después al otro, cuando estaba por cumplir tres, tenía dos y medio, estaba por cumplir tres. Y ahí justo me mordió, viste, yo era el partido de Argentina, estaba... Y ahí estaba cantando y ahí mi primita estaba con todos los juguetes, estaba jugando y él le pisa la cola y me agarra a mí en la cara. Bueno, recordando un poquito, ya que mencionaste el fútbol, contanos un poquito de qué equipo sos, si te tirás para algún lugar en específico, si te gusta el fútbol en realidad. Sí, el fútbol, yo amo el fútbol. Sí, el más equipo que voy a morir siendo es River Plate. ¿Y hace cuánto decidiste que sos de River? Tu mamá, por ejemplo, ¿de qué equipo ves? Mamá era de Boca antes, pero mi papá fue el que me hizo de River. Y ahora le dije, yo voy a morir de River porque me hicieron de River y yo agradezco que me hizo de River. Bueno, yo me acuerdo que en una oportunidad también, en notas anteriores, en entrevistas anteriores, en lo que fue el carnaval, vos también lo mencionaste a tu abuela. Sí, mi abuela es una buena querida, me quiere mucho, todos nosotros comemos la comida de ella que nos hace. ¿Cuándo fue el día así puntual que vos dijiste, quiero entrar a los carnavales, quiero bailar? Eso fue cuando me invitó la Victoria de Pache, que nosotros íbamos a una reunión. Te dicen de todo, te retas y botas de sobrepeso, de todo te llaman la atención, todo eso. Y no conocimos, me preguntaron, viste, como yo sabía zambá, sabía zambá. Y ahí me preguntaron, vos no querés salir para la tradición, y ahí yo dije, sí. Yo convencí en el 2017, convencí a salir en tradición. Bueno, y tu mamá te acompañó, ¿no?, desde un principio. Sí, mi mamá siempre me acompañaba, no hay ningún día que no me acompañaba. Bueno, volviendo al tema del colegio, recordanos un poquito quiénes son tus compañeros, si querés mandar saludos a alguien en particular, algún aceño. El único que había mandado saludos a mi amigo Cristian, que siempre nosotros jugábamos ahí en mi escuela, pero ahora no podemos jugar. El único amigo que tengo, y después tengo otro amigo que se llama José Carlos. Pero a ese no le vi más. Ahora a Cristian sí tengo el número en la teléfono de mi mamá, puedo hablar con él. ¿Tenés noción, por ejemplo, de lo que conlleva la pandemia, las distintas fases y todo eso, o preferís mantenerte al margen y entender que tenés que quedar en tu casa por priorizar tu salud y nada más? Yo entiendo que tengo que cuidarme, hay que casar toda la casa, pero solo salir uno. Si vas a salir a comprar, ahí sí salí uno nomás. Le puedo volver para la casa y cambiarte de ropa, si no bañarte. Le vas derecho para el baño. ¿Qué cosas haces para divertirte por ahí, no aburrirte durante el día, los fines de semana, por ejemplo? A veces juego con mi prima y adentro. A veces juego a la pelota, a veces. Pero lo que más me detengo es cuanto a poco que yo me quede quieto con mi perrita que yo tengo. ¿Cómo se llama tu perrita? Se llama Nicky Junior Romero. ¿Por qué ese nombre lo elegiste vos? Sí. No, mi mamá. Nicky le eligió a mi mamá Romero. Yo le puse el apellido. Mi mamá le eligió a Nicky Junior y yo le puse Romero. Bueno, lo anticipamos hace unos instantes. De mirar un poquito las participaciones, tus participaciones y lo que fue la noche en general. Al menos unas imágenes de las últimas noches. Y volver un poquito atrás y recordar lo que fue todas las participaciones en general. Sabemos que, bueno, ahora estamos hablando con Natán y nos expresa su sentido, cómo siente no tener que participar en este año tan atípico. Pero sé que desde el otro lado hay muchas personas que también lo van a ver a él y van a decir, bueno, estoy en la misma situación que pasó. Y recién estamos cayendo en que casi se termina el año, queda muy poquito, se vienen las fiestas también. Así que los invito a que se queden en la programación. Obviamente que nos sigan mandando sus mensajes mediante las redes sociales, todas nuestras redes sociales de Tele10. O a mi número personal 3772582421. Y con esto nos vamos a ver las imágenes de lo que fue la participación Tradición 2019 Última Noche.